Un conflicto se generó en la frontera con Pedernales a raíz del robo de una motocicleta a un ciudadano dominicano en Ansapit. En represalia, la víctima despojó de sus motocicletas a seis ciudadanos haitianos, entre ellos dos funcionarios municipales del país vecino. Junior Félix nos amplía. Pedro López cruzó al pueblo de Ansapitres, Haití, a hacer negocio con un gallo y fue despojado de la motocicleta en que circulaba por nacionales haitianos de ese país y agredido por la policía haitiana, según nos cuenta. López, junto a otros compañeros, salieron en turba recorriendo las calles del pueblo quitando motores a los nacionales haitianos en represalia por lo sucedido, logrando despojar al síndico y director de migración de Haití que se encontraba en Pedernales, Ilimon Plasier y Vilus Pierre. Queremos que entreguen los motores que están allá. Si no nos traigan los motores que están allá a las cinco de la tarde, no queremos que quiquemos, lo vamos a quepar, si no nos entreguen los motores. La policía de Pedernales logró conseguir las motocicletas despojadas a los haitianos, mientras que estos fueron a la institución asegurarse que no serían entregadas hasta que no consiguieran las de ellos. Un miembro de la Policía Nacional lanzó bombas lagrimógenas para despejar a los conchos que solo observaban en el lugar y estos le respondieron con piedras. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.